muy buenas chicos qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de aloft vale tengo que deciros algo estuve probando recordáis que había una zona me voy a poner ya unas islitas que en el mapa se veían como negras y todo eso vale pues tengo que deciros que sí que son islas porque me he dado cuenta me voy a poner ya así para que lo veáis me he dado cuenta que fijaros que estas islitas que están ya todas exploradas están en verde se están como con color las otras están en negro pero qué ocurre aquí yo supongo que esto es lo que nos dejarán controlar con la demo imaginaros la de la de cantidad de islas y de cosas que puede tener el juego tiene que ser bestial yo estoy deseando pues que salga la verdad me encantará probarlo entonces pues pues eso tenemos estos islotes y entonces me he dado cuenta que sí que qué maniobrando la isla por cierto no sabéis lo que cuesta controlarla y aparcarla y vamos una locura para ponerla que estaba o sea maniobrando la isla sí que se puede llegar más lejos creo yo entonces me da la sensación estuve añadiendo un poquito más de a ver esperaros porque no puedo pasar no puedo pasar voy a tener que venir desde el otro lado parece ser que sí vale he estado añadiendo un poquito más de suelo y eso porque me he dado cuenta que las las velas estas están no van bien ahí entonces voy a añadir más suelo más que nada porque así puedo poner las velas un poquito por esta parte de atrás y supongo que me irá mejor para que no tapen el el espacio sabéis vale aquí puse de las chiquitinas porque no me aclaró porque estas no me cuadraban no entonces puse de las chiquitinas y no debería haberla puesto podía haber puesto de las grandes pero vale yo entiendo que con esto vamos a ir mucho mejor a ver si me dejas ahí gracias porque miraremos de poner las velas más para acá porque me frenan la casa me frena entonces bueno teniendo en cuenta que puedo hacerlo así a ver tenía el martillo con el 6 a ver que no le doy ah que he terminado la madera he terminado la madera vale tengo madera por algún sitio esto eran planchas creo que no tengo madera ni de broma vale pues habrá que ir a buscar madera pero bueno como lo tenemos aquí aparcadito pues no hay ningún problema que la chala tenía en el 3 vamos a cortar este arbolete ya crecerá ahí está dame dame vale no hay más vale supongo que tendremos suficientes no lo sé cuidado que aquí según como pisemos nos vamos a abajo vale y ahora era el 6 creo el martillo si tenemos suficientes vale fantástico entonces vamos a buscar las velas que eran estas y las voy a quitar vale más que nada porque a ver esto era así ahí estamos porque las voy a poner aquí atrás será como más fácil de maniobrar entiendo yo vale y esta ah que no la he puesto que me faltaba me falta cuerda no me ha recuperado la cuerda oh vale claro no he podido ponerla me pica me pica todo vale tengo que hacer cuerda pues vamos a ver a ver la cuerda dame esto tendría no sé cómo lo podemos hacer esto se podría hacer ah por cierto he descubierto más recetas tenemos esto con huesos pero claro necesitamos huesos habría más cosa para para descubrir a lo mejor a ver esto no ah bueno esto sí bueno pues no no sé necesito fibra vale ¿dónde tenía yo la fibra? aquí tal vez ah calla que tengo aquí no necesito fibra ahora no me acuerdo cuántas cuerdas necesitaba voy a hacer dos por lo menos cuatro vale por si acaso vale ahora sí yo creo que ahora voy a poder vale ah la he puesto mal en serio o no o la he puesto mal o la he puesto bien no sé no la he puesto directamente es que no la he puesto vale déjame ver cómo porque antes me dejaba ponerla de otra forma que me quedaba como mucho más será por el viento a lo mejor vale vale y ahora esta tengo que quitarla es que tengo la sensación que no me ha de ah claro porque no la he puesto tengo que ponerle esto ahora sí vale y ahora necesito tablas a ver si me la devuelve me has devuelto tablas sí me he devuelto tablas a ver así creo yo vale yo intuyo que ahora sí irá bien no lo sé pero me da la sensación de que ahora sí no vale pues chicos no sé si arrancamos ya y nos vamos a ver qué pasa a ver si podemos irnos a ver por dios ahora nos faltaría hacernos o no no sé si hacernos una mesa de estas de claro porque esto esto también el timón hace falta tanto timón igual con con quitarlo y ponerlo uno en la parte de atrás siempre podemos tener suficiente no vamos a ver entiendo no la popa tendría que ser no la popa del barco es donde lleva el timor el timor no el timón yo creo que con esto no sé si necesitaría más o qué creo que tiene que ir aquí creéis que tendremos suficiente con uno lo probamos a ver siempre estamos a tiempo de poner más y luego habrá que hacer alguna barandilla o algo es que esto está un poquillo esto está un poquito como os diría yo esto lo tengo yo un poquito de aquella manera a ver ah que las he puesto mal ah genial muy bien perfecto hay una es que si no parece que me vaya a caer no yo creo que con esto con esto y y aquí en este rinconcito también la voy a poner que las he puesto de aquella manera eh sí sí totalmente fatal vale ahora con el martillo le damos aquí le damos aquí nos va a hacer falta más tablas no se hace más falta más tablas sí que sí que sí que me voy a caer yo sola verás tú dame en el 3 necesito un hacha para llevarme madérica no te me caigas ¿dónde estás? hola y el otro tronco ah míralos ahí están ya decía yo vale pues no sé si hacer una mesa de estas de cartografía eh para ir allí o qué vale es que aquí yo misma me he cortado el paso eh fantástico al final aprenderemos pero bueno aquí el suelo ha quedado de aquella manera yo estaba siguiendo toda una línea y al final lo he hecho a la me caguen pero bueno ¿qué vamos a hacerle? vale entonces estoy por hacerle eh toda una ahí hay que hacerle una barandilla ¿no? ¿no creéis que habría que hacerle una barandilla esta isla? porque esto está un poquito de aquella manera que a ver que sí que nos podemos hacer una isla más grande pero ah dormimos en casa y nos vamos por la mañana yo creo que sí ¿no? porque veremos mejor y aunque tenemos cama en nuestra camper porque es nuestra furgoneta camper pero casi que vamos a dormir por si ya no volvemos que nunca se sabe ¿y si no volvemos? ¡ah! no hemos de hacernos otra cosa hay que hacernos para comer hay que hacernos para comer hay que tener en cuenta que hay que cocinar y todo eso así que nos tenemos que hacer una cocina antes de marchar ¡ah! perfecto ¿veis lo que os decía? lo que os decía el hueco el hueco aquí o aparcas bien o te la comes o aparcas bien o te la comes vale ¿dónde podríamos hacernos la cocina? a ver tiene que ser en un sitio que esté cubierto porque si no nos va nos va a llover y si la hago aquí le hago con planchas a ver le hago el huequito como quiera hacer un porche ¿vale? espérate porque yo no sé creo que lo he puesto mal es que estaba aquí vale ¿que va a salir el humo por aquí? sí pero es lo que hay ah no con la B a ver crafteo de comida esto es lo que yo quiero que la vamos a poner a ver si la pongo aquí me falta madera tuturututu me falta madera hay que ir a por madera cutuclum no os caigáis no os caigáis no os caigáis que se os vais que os vais al barranco la tengo toda creo que sí pues va a ser aquí o aquí aquí en medio de la ah espérate que yo podía quitar la hierba yo creo que con esta tengo suficiente no hace falta hacerla más grande de todas formas a ver ¿cómo era para quitar la hierba? a ver esperadnos un momento con esto era ¿no? sí vale vale yo creo que aquí estará bien a ver sí yo creo que quedará tapadita de la lluvia o no bueno espero que sí que quede tapadita de la lluvia vamos a hacer el platito para que podamos cocinar lo ponemos ahí a ver que podemos poner varios ojo podemos poner tres ni tan mal vale a ver ¿qué tal va esto? a ver se nos va a quemar esto un poco no pasa nada por lo menos no se nos apagará entiendo vale entonces vamos a cocinar ¿qué? a ver ¿qué nos sale con esto? vale recordemos que la F es solo para que vaya más deprisa pero no hace absolutamente nada oh mira una ensalada de frutas que bien oye pues voy a hacer más bueno no me he fijado en lo que hacía la ensalada de fruta que no está HP28 pero no nos da energía ¿no? bueno la he quemado vale genial ¿y esto qué es? vale venga vamos a hacer una pero bien hecha no la quememos que yo estaba aquí cotilleando lo otro y no me he dado cuenta que estaba dándole a la F que a ver que podemos hacer esto y hacer aquí esto por ejemplo y nos podemos hacer en el otro lado un tesito verde que nos podemos hacer el tesito y ya está y no hace falta que estemos ahí mirando a ver tabulador ¿qué hemos hecho nuevo? ¿qué hemos ah esto? vale vale y esto si acaso pues me lo voy a comer vale no me habrá dado nada pero por lo menos me lo he quitado encima ala pues nada la cocinita que se va haciendo ¿veis que bien? vale pues vamos a probar a probar que si conseguimos marcharnos va a ver qué pasa vámonos eh vámonos a hacia allí ah pues si giramos vale vale esto no sé por qué se me coloca así yo no sé si es que yo no debería ir así o qué es lo que está pasando pero esto es muy raro a ver vamos a subir un poquillo porque no sé por qué se me queda como esto tostado así bugueado tal vez porque estaba más cerca de la isla o algo vale o no vale entonces si mi isla es esta yo debería irme hacia la hacia allá vale y una vez tenemos esto desplegamos velas y hay que subir no hay que ir hacia allí vale y ahora hay que bajar porque ya nos estamos subiendo demasiado ahí manteniendo ese vale entiendo que hacia allí vamos a ir a alguna isla vamos a girar un poquito más porque eso que brilla tienen que ser islas uh está lloviendo a ver velas creo que vamos no estamos yendo vamos a aflojar un poquito la marcha a bajar un poquillo y a ver si encontramos algo las curas de los animalicos yo qué sé hay muchas cosas que necesitamos no sé nos estamos moviendo lo que no sé si es que me estoy moviendo hacia el sitio adecuado o no a mí me da la sensación que sí y casi que le voy a dar más caña madre mía la que nos está cayendo la pobrecita está ahí mojándose lo que no está escrito ojo me ha parecido ver no sé si me ha parecido ver vamos a frenar vamos a bajar no todavía no me he ido hasta el infinito y más allá me estoy yendo me estoy yendo pero no sé si voy bien con el rumbo o no lo malo es que mientras vamos pilotando no podemos mirar con el catalejo pero yo sé que el otro día lo probé y se me fue o sea dejé de ver lo que son mis mis islotes ahora lo que pasa es que a lo mejor estoy yendo en sitio equivocado o no creo que sí que me estoy alejando vale pues está visto que con un timón teníamos bastante no hacía falta más vale me están claro tengo que ir cuando me dé el viento de ahí tengo una vela que no me está funcionando bien ahora sí claro si me pongo yo con el viento de culo ahí 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 va ahí ahí un poquito más ahí tenemos el viento de culo vale creo que nos estamos acercando ya a la zona vamos a bajar velocidad y vamos a bajar un poquito de no mucho subimos velocidad porque he perdido el el sifón ahí está creo que ahí hay islas donde hay remolinos acostumbran a ver es eso una isla lo veo yo bien o no que sí que sí que no que eso es un pedrusco pero bueno hay remolinos eso quiere decir que sí que hay islas creo que sí vale tenemos el viento de cola será más arriba que es aquello de allí nos acercamos a un grupo de islotes o algo cuando corro bastante lo pierdo creo que ahí hay una eso tiene que ser una isla sí o sí donde está el remolino lo veis no a ver que sí que estoy yendo y ahí hay otra estoy yendo despacito porque no quiero liarla y perderlas de vista claro esto va super despacito esto no corre como un coche ni nada esto va cuidado que me va a dar la piedra digo yo yo creo que con el rumbo que iba iba recto iba sí le doy un poquito más creo que eso tiene que ser una isla súper pequeñita la otra tiene que ser más grande pero así como lo otro se va moviendo esto no se mueve así que yo creo intuyo que debe ser de hecho si os fijáis no vemos ni nuestra casa estamos a la quinta leche estamos súper lejos habrá que bajar un poquito vale esto sí sí que es una isla por supuesto que es una isla vale hay que ir dándole de poquitos o sea simplemente aquello bajar un poquito y dejar que se estabilice porque si quieres ir muy rápido entonces es cuando la lías así va bajando poquito a poquito porque si no se mantiene y entonces queda que a ver que de hecho ya podríamos ir ah es que he bajado la velocidad por miedo a pasármela que a ver que ahora aquí podría ir volando yo no me voy a acercar a la isla que de hecho podríamos incluso quedarnos en medio en medio de las dos y así yo lo veo eh hey que hay tres cuatro vale vale pues yo creo que voy a echar aquí a replegar velas esto nos vamos a quedar aquí quietecitos y vamos a ir a buscar tenemos islas nuevas jeje venga vamos allá os imagináis que encontramos la cura que necesitamos fantástico pues ala estamos en una isla nueva vale mi ostras pedrín que sabéis lo que he hecho no he marcado aquella como mi casa pero claro es que si no no voy a encontrar la otra casa esto es un rollo de que no podamos marcar eh todas a ver decidme que vaya piedra normal voy a tener que saltar y subir más arriba un momento y esto son ajos vale me llevo madérica voy a subir ojo vale que ahí hay una una entrada a ver a ver que hay vale carbón ahí va pero si es como la otra isla vale tengo unos mosquitos por aquí que me están dando la tabarra porque me he dejado la puerta abierta claro vale a ver esta piedra nos dice las ráfagas de viento dejan a su padre desgastado vale a ver a ver que me das dime que es esto pared curva fíjate tenemos paredes curvas esto me recuerda a una lucha mira 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 ala que chulo vale si pero esto no era lo que yo quería ay mira y puertas curvas también fíjate anda que no y techos curvos también entiendo efectivamente vale muy bien muy bien genial vale pues quiero encontrar algo más porque porque yo quiero necesitamos no quiero necesitamos la cura para para ya sabéis quién para nuestros animalicos voy a mirar por ahí fuera a ver que hay si por arriba hubiera algo más que creo que no pero vale genial voy me caigo muy bien pues nada salto y subo hombre pues mira por donde hay un cofre que espero que me dé algo potente y me ha dado un cubo y hierbas y piedras y otro cubo y fibra bien vale ay pero yo buscaba otra cosilla ¿sabéis el qué? yo creo que todos buscábamos otra cosilla ¿verdad? bueno pues nada bueno no sé cómo vamos a encontrar nuestra isla porque no nos marca casa es lo que hay nos vamos a ir a otra bueno no creo que sea muy difícil de encontrar porque ah por allí está mi otra casa pero más que nada por las cantidades de cosas que lleva mi mi isla flotante que no será tan difícil de encontrar tiene que ser esa la que tengo a mi izquierda esa chiquitina que tengo a mi izquierda pues esa será vamos a darles un boost oye pues si que nos ha pillado lejos la otra ¿no? esa es mi isla ¿a qué hemos perdido? pues como hayamos perdido nuestra isla lo tenemos claro ¿eh? ay ay mira que de agua vamos a ver y ¿yo puedo coleccionar agua? no con mi cubo yo no tengo un cubo aquí a ver si yo pillo el cubo y le digo así no ¿estoy pillando agua o qué? eh no entiendo ¿cómo funciona esto? ah no que esto no es para agua esto es para vale espérate vamos a cambiarlo por esto a ver con el 8 no entiendo nada bueno pues no sé no sé cómo colecciono el agua no sé cómo la guardo ni idea a ver esta isla es preciosa ¿eh? puedo llevarme cosas de momento ¡ah! hay que aquí también hay pero claro necesito el chisme ¿dónde narices consigo yo el chisme? a ver voy a subir que aquí hay camino atentos por si oímos una piedra mírala me llevo hueso vale y esta es como hijos de los cielos ya no éramos huérfanos pero vamos a ver yo eso no lo necesito ¿para qué me dan tantas velitas? a ver a lo mejor es que va bien tenerlas oye y esta tan esta debe ser más grande ¿no? 20 telas ah no vale debe ser por diferentes vale pues ahí arriba tiene que haber algo ¿eh? ¡ah! que sí que sí que son cabritas bebés mira le voy a dar ¡ay! que se llama Rosalie Rosalie ¿y qué hago contigo cariño? ¡ay! que hay otra entonces aquello era eh a que no puedo dejarla así ¿y a ti? ¡Camila! vale ¿y qué pasa ahora con ellas? ¿qué pasa? ahora tenemos aquí las cabritas amigas que tienen nombre las hemos tameado pero claro ¿y ahora qué? bueno hay que conseguir hay que conseguir craftear cosillas ¿eh? vale y esto hemos de sacarlo de alguna manera pero claro es que necesito el chisme ¿qué narices era eso? es como un topo o algo pero claro yo necesito esto a ver vale ¿y las cabritas? ¿qué pasa con ellas? no sé ¿qué pasará con ellas? ¡ay! por favor qué monas vale subo por aquí a ver vale ¡ay! me resbalo subo 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 vale fantástico ¿hay alguna cosilla más por aquí que me interese que me pueda valer? ay por favor que de verdad qué monada de cabritas a ver ahí arriba tiene que haber algo si subo aquí y subo aquí vale ¿y cómo subo ahí arribota? ay Camila y Rosalía qué bonitas a ver que me estoy yendo vale estoy arriba y aquí hay un camino que parece esto la pista de aterrizaje de no sé pues no encuentro nada realmente no encuentro nada interesante ahora mismo aparte de estas cabritas amigas nuestras que ya tienen nombre y que son una monada y que que no sé qué vamos a hacer con ellas no sé qué haremos con ellas bueno eso hay que también abrirlo pero claro un momento y esto patatas vale patatitas bueno pues nada chicas que me alegro mucho de haberos conocido no sé qué tengo que hacer con vosotras la verdad no sé si lo sabéis pero no sé dónde puñetas tengo yo mi isla no tengo ni idea dónde tengo la isla flotante no sé si he venido aquí me caigo esta es la que he venido antes no me suenan las piedras estas del aire pues sí es la que he venido antes genial pues ahora dónde a narices anda mi isla no creo que se haya ido volando no espero que no se habrá quedado quieta entiendo será esa de ahí arriba eh no pe chicos tenemos un problema eh tenemos un problema bien gordo a ver yo la había puesto entre medio de las dos será aquella de ahí arriba podría ser podría ser esa más que nada para ponerme a dormir espero que sea eso decidme que no se ha ido mi casa a paseo ay dios veréis veréis que se ha ido mi isla a tomar viento es que no la veo eso me ha pasado por no marcarla a ver es que ahí arriba madre mía la que hemos liado chiquis la que se nos ha liado y espérate que viene ahora mal tiempo viene uuuu por no marcar la isla pero es que claro si no luego tampoco encontraba la otra a ver yo sé que que la había dejado aparcada entre las dos tenía que estar por allí me habré ido para otro lado y está por el otro por allí ¿no? tiene que estar por ahí vale no he dicho vale creo que la he encontrado pues no aquí hay algo no sé qué es pero vamos a bajar para arriba para arriba es que encima no veo nada parece como si fuese una piedra o algo así ah no vale ¿qué es esto? vale hay una piedra jolines pero claro que no sé dónde conseguir yo el chisme este vale muy bien perfecto pero yo no sé dónde tengo mi casa yo ya me he perdido ¿a qué voy a tener que hacer otra isla otra otro chisme de estos para poderme mover? verás tú estoy viendo yo que sí os juro que me he perdido no sé dónde tengo mi casa mira espera espera y aquí hay otra otra cosa de estas pero claro yo necesito un removedor de estos para poder quitar las barreras y aparte tengo que encontrar mi puñetera isla que es que aquí hay tanta niebla que no veo nada en esta zona hay muchísima niebla ahí he llegado ¿esa es la isla de las cabritas? sí efectivamente esta es la isla de las cabritas vale o sea que la mía tiene que andar por aquí que yo he aparcado cerquita vamos a ver yo creo que mi casa se ha ido se ha ido de paseo yo la había dejado ahí toda quieta espérate esta la he visto creo que sí ¿no? o era esta la de las cabritas sí esta la he visto vale pues no sé dónde anda mi casa ¿estará por ahí donde me marca? ¿se habrá marcado? o esa era la otra me voy a ir a ver ahí hay otra pequeña isla a lo mejor es que he salido yo de las nubes y estaba más lejos vale en esta he aparcado no creo que no ¿no? vamos a ver holines como cuesta vale ahora aquí no hay nada ojo que creo que la he encontrado ojo ojo creo que es esa a ver que tiene forma de de chupa chup y veo cosas ahí muy creo que es esa ¿no? tiene cosas como pegadas a la isla dime que es mi isla dime que es mi autocaravana por favor ¡y! la hemos encontrado madre mía que mal lo he pasado digo no no vamos a encontrarla bueno pues habrá que ir variobrando con ella porque si no la vamos a perder pero bueno por lo menos hemos dicho que hemos llegado a a otro barrio estamos en otro barrio claro ahora el problema es que no tenemos la mesa de cartografía ¿puedo hacerme la mesa de cartografía? esa es otra no necesito tablas necesito madera tendría que haber pillado madera deberíamos deberíamos hacernos la mesa de cartografía entonces bueno por lo menos sabemos ya que estamos aquí hemos vuelto a recuperar nuestra nuestra autocaravana ya habéis visto sí que podemos alargarnos y irnos mucho más lejos con ella lo que pasa es eso que hay que tener algún sistema tal vez haciendo tótems porque claro lo de los tótems no sé cómo funcionaba realmente pero igual si hago algún tótem o algo por cierto ¿esto qué? ¿veis? esto ya está hecho ajá no hace falta mira el tesito ahí calentito pobrecica mía ha pasado aquí las de caín se nos ha apagado el fuego pero bueno es que hemos estado mucho rato fuera así que nada que ya hemos recogido la comidita y espero que os lo hayáis pasado bien y nos vemos en un próximo vídeo besito muy grande y hasta la vista